Estrellas, me habéis pedido que durante el mes de septiembre empecemos con tutoriales sobre mangas y boquillas. Así que me lo habéis pedido y aquí lo tenéis. Hola mis estrellas, soy Klau, hoy es miércoles y toca nuevo vídeo. Este primer capítulo va sobre los acopladores. Es más que nada orientado a personas que no tienen ni idea y que nunca han tocado una manga y boquilla en su vida. Así que he pensado que es mejor iniciar desde cero. No voy a dar por hecho que todo el mundo lo sabe todo. También os quiero decir que aunque yo voy a hacer estos tutoriales lo mejor posible para que aprendáis lo máximo y le saquéis el mayor provecho, no es lo mismo si vais a clase con un instructor en persona, en directo. ¿Por qué? Porque nunca va a ser lo mismo cuando tenéis un instructor al lado. Un instructor debe ver cómo manejáis la manga, cómo la presionáis y cómo la orientáis. Esto es importante porque si un instructor os ayuda a corregir lo que estáis haciendo mal. Yo por ejemplo como instructora me gusta siempre colocarme detrás de mi alumno para ver cómo va manejando la manga y si el trabajo que yo le he asignado en ese momento lo está haciendo bien y si le sale como quiere ser. También he de decir que hay alumnos que me han súper superado y de la cual me siento muy orgullosa. Y ya no os hablo más chanchara, vamos a comenzar con la primera lección de cómo usar los acopladores. Existen mangas de tela, existen las mangas de papel. Las mangas de papel no son de mi agrado mucho, pero bueno, más adelante os hablaré un poco de cómo se arman y para qué nos pueden servir. Depende de qué trabajos sí que nos ayudarán bastante, sobre todo para trabajar el chocolate y algunas piezas o figuras pequeñas en manga que pueden ser de un punto bastante fluido. Estos son temas que poco a poco los iremos tratando en cada tutorial. Es un procedimiento muy fácil y muy simple. Podemos usar las mangas sin acopladores. Lo que pasa es que esto sería un poco engorroso en el momento de trabajar. Colocamos la boquilla. Calculamos Cortamos Pero tenemos cuidado de no cortar demasiado, ya que podemos correr el riesgo de que cuando tengamos la mezcla dentro de la manga y vayamos a presionar, esta pueda salir disparada. Y la verdad es que esto es una faena. Un poco, no mucho. Y así también podéis trabajar sin acoplador. Ahora vamos a trabajar con mi opción favorita que es con los acopladores. Tenemos acopladores de diferentes tamaños. Tenemos los acopladores grandes y los pequeños. Ahora os explico cómo montar los acopladores en una manga. De todas las opciones que hay, la verdad es que me gusta más trabajar con acopladores. Porque así, si quiero utilizar el mismo color con diferentes boquillas, solo tengo que intercambiar desde afuera la boquilla. Ya vais a ver cómo. El acoplador tiene dos piezas. Esta grandela que va por afuera y este que va por dentro. Lo mismo. Hay que vigilar de no cortar tanto para que en el momento de presionar no nos salga disparado o se nos salga por un lado la mezcla. A esta altura es donde vamos a cortar. Hacemos una marca. Nos podemos ayudar con un boli o con la misma uña, si tenéis. Y... ¿Veis? Cogemos la boquilla, la colocamos. Y ya la tenemos lista. Esto nos permite cambiar lo que os dije, las boquillas. Podemos utilizar un mismo color y trabajarlo con diferentes boquillas. Solo tenemos que intercambiar desde afuera. Cambiamos, buscamos otra boquilla e intercambiamos. ¿Veis? Y lo mismo para los acopladores grandes. Los acopladores grandes ameritan mangas más grandes. Esto más que nada para la boquilla 1M, 2D, estas boquillas grandes. Hay unas que son extremadamente grandes que no tienen acoplador y hay que trabajarla directamente a la manga. Y la forma de colocarlo es esta que os he explicado. No importa el tamaño de la boquilla, el procedimiento para montarla es la misma forma si no tienen acoplador. Hemos terminado la lección de hoy. Estrella, te espero el próximo miércoles donde te voy a explicar cómo hacer la glasa y los puntos de glasa que existen. Y eso es todo mis estrellas. Si os ha gustado este video no olvidéis darle al dedito de me gusta. Y si aún no te has suscrito a mi canal, ¿a qué esperas? Aquí donde te estoy señalando lo puedes hacer. Esto me va a ayudar a crear nuevos tutoriales para ti. Y te quiero pedir un favor, ayúdame a difundirlo por todas las redes sociales por si a alguien le puede ser interesante. Bye.